Esto por no citar al gobernador Luis Fernando Camacho a declarar por el decreto 373. Vamos a exigir al Ministerio Público que de una vez notifique, emita una orden de citación para que Luis Fernando Camacho pueda compadecer al Ministerio Público y realizar su declaración. El gobernador Luis Fernando Camacho ha sido denunciado por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes, alteración y uso debido de datos informáticos. Esto por el decreto 373 que fue subido a la Gaceta Oficial de la Gobernación y luego fue eliminado, en el cual dejó a un lado de sus funciones al vicegobernador Mario Aguilera. Podemos iniciar al Ministerio Público por incumplimiento de deberes, por no dar a veracidad y no hay celeridad en estos casos. Entonces, aquí no podemos esconder los delitos que han cometido Luis Fernando Camacho. Son evidentes y han sido públicos. Ahí está el decreto. Evidenciarse de que hay negligencia, no hay voluntad, no se está cumpliendo con sus deberes de ellos como servidores públicos, funcionarios del Ministerio Público. Vamos también a nosotros tener que iniciar las acciones legales, porque aquí ya habría también un incumplimiento de deberes por parte del Ministerio Público, porque desde el día 17 de marzo hasta la fecha no han tenido la voluntad de citar al principal implicado, al señor Luis Fernando Camacho. Seguimos en Santa Cruz.